Un chamaco común y corriente como ustedes, un chamaco que viene de Trascala, el único foreño que está ahí en Ayotzinapa. Es un chamaco que tenía ilusiones, tenía su ilusión de ser maestro, de ser diferente, de no ser un chamaco huevón, de un chamaco que no hiciera nada. Un chamaco que tenía esperanzas para sacar adelante, para salir adelante al mismo. Porque él veía las carencias que teníamos nosotros como padres, y siempre estaba orgulloso de mí, y está orgulloso de mí porque está vivo. Porque afortunadamente jóvenes, su madre y yo siempre hemos luchado para que nuestros hijos sean alguien en la vida. Lo estaba yo logrando, ya llevo dos, dos de tres, una ya es profesionista, la otra se me va a recibir en junio. Y este chamaco me estaba ayudando para sacar adelante a sus hermanos. Ahora que encontró la escuela de Ayotzinapa, él quería seguir estudiando, y se metió a la escuela de Ayotzinapa. Desgraciadamente nosotros no sabíamos nada, ni mi esposa ni yo, de puntos, de actividades, de actividades, de la vida real en la que se vive en nuestro México. ¿Por qué? Porque nosotros éramos unos tipos indiferentes. Nosotros no nos importaba una marcha de unos maestros, y ahora he aprendido en estos cuatro meses más de lo que llevo de vida, más de mis 50 años de vida, pero los he aprendido con un dolor insoportable, con un dolor que es matarnos día con día. Llegamos a Guerrero, con los señores, con nuestros compañeros. Ahí nos dieron un ejemplo de vida, un ejemplo de lucha, un ejemplo de seguir marchando, un ejemplo de seguir luchando, de no cansarnos. Ahí empezamos, empezó nuestro calvario de mi esposa y mí, pero seguimos, y ahí aprendimos muchísimo de esa gente, de mis compañeros, que ahora les puedo decir hermanos. Ahí llegamos, y aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos que el gobierno es uno de los tipos más bajos y ruines, que no tiene conciencia, que no tiene vergüenza. Porque ahí nos empezó a mentir. Ahí nos empezó a mentir en el primer caso, cuando encontraban las fosas. Cuando encontraban las fosas y decían que eran nuestros hijos. Nos mandaron a llamar para sacar el ADN. Los perfiles, los perfiles médicos de los hijos. Esa fue la primera vez. Afortunadamente llegaron unos señores de Argentina, unos antropólogos, y nos empezaron a ayudar. Los señores licenciados de Tlachinol, nos empezaron a ayudar, nos empezaron a guiar. Y les tiramos esa versión de ese, de las fosas. Luego nos los querían entregar supuestamente sin cabeza y en el río. Y gracias a Dios, también se las volvimos a tirar. Ahora nos los querían entregar. Ahora nos los querían entregar incinerados. Nosotros le dijimos a la Procuraduría que no íbamos a aceptar nada científicamente. Y gracias a Dios, otra vez los argentinos nos vuelven a dar la mano. Nos vuelven a tender la mano. Que no hay nada en nuestros hijos. Que es otra mentira de la Procuraduría. Que hay dientes con prótesis. Que hay huesos de pollos. Hay huesos de vaca. Y ahora resulta que no tiene ningún estudio. Un perfil médico de los hijos. Y desde acá le digo, señor Procurador. Usted tiene tres. Tres perfiles médicos de nuestros hijos. O sea, nos preguntó la Procuraduría y la PJR de Guerrero. Junto con los argentinos. Ahora, señores. Hemos aprendido que también matan a la gente por un árbol. Tuve el orgullo y el honor de ser uno de los invitados por los zapatistas. Que nos donó su lugar en el Congreso Indígena en el CNI. Y ahí se ven tantas cosas como que matan a un campesino por un árbol. Como que lo meten a la cárcel por defender un ahorroyo que ni es de él. Que les avientan 80 años. 80 años y los acusan por narcotráfico, asesinos y terrorismo. Y no vamos lejos por apoyarnos a nosotros los padres. La última vez a los estudiantes que los estaban acusando por narcotráfico y por terrorismo. Y los mandan a penales de alta seguridad. Y no es otra cosa cortinas de humo para que querían callar a los padres. Pero los padres no se van a callar, señores. Porque los padres estamos peleando por 43 vidas. Por 43 hijos. Esos hijos que nos han costado muchas lágrimas. Que nos han costado mucho trabajo. Y a veces cuando no teníamos para comer. Y previo que ellos comieran. Y esos chamacos no están en venta. Esos chamacos los vamos a recuperar. Y no vamos a descansar. Hasta tenerlos en nuestros brazos. Porque ya son cuatro meses y fracción. Que no los vemos, no los escuchamos, no los abrazamos. A nosotros nos han ofrecido dinero. Yo les he dicho. Que se te quede el dinero y entregamos un hijo tuyo. Para que sientas tú lo que estamos sintiendo nosotros. Porque nuestros hijos no están en venta. Y yo pienso que ninguno. Y no somos héroes, señores. No somos ningunos héroes. Simplemente somos unos padres heridos que andamos buscando a nuestros hijos. Y lo haría cualquiera de ustedes como padres. Como hermanos. Porque este dolor no se lo quiero compartir a ninguno de ustedes. Porque es un dolor muy impresionante. Es un dolor que... Que ya no sabemos... Ya no sabíamos cómo sacarlo. No sabemos cómo sacarlo. Tenemos rabia. A veces llorábamos. Nos veíamos. Las madres de familia. Cómo lloraban. Cómo nada más nos estábamos viendo. Pero aquí está un ejemplo a seguir. De estas madres. De estas madres que están al frente. Cuando nos enfrentamos al batallón. Que no les importa. Que lo único que queremos es a nuestros hijos, señores. Porque no queremos... Que siga sucediendo a esto. Que siga sucediendo esto. Y que ahora nos toca a nosotros. Y les pueda tocar a ustedes. Por eso estamos luchando, señores. Y vamos a seguir luchando. Para que este México cambie. Para que este México... Dios quiera. Y la gente despierte. Y vea la situación verdadera que está viviendo el país. Y esto sin vergüenzas. Y de seguro está por acá algún orejón. Porque siempre nos los ponen. Cuando vamos a nosotros, nosotros los padres siempre nos ponen algún orejón para ver qué decir. Y estos sin vergüenzas que están pensando y frotándose las manos. Y la mirándose a los bigotes. Para ver qué puesto agarra. En las elecciones. Que no sean sin vergüenzas. Que primero vean las necesidades del país. Y que no estén gastando tantos millones de pesos. En propaganda. Que esos millones de pesos. Hay mucha pobreza. Que debería de combatirse. Y de acá reciban. De este humilde voz. Un abrazo fraternal. De los 43 padres de familia. Muchas gracias señores. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias.